Hace un par de minutos el propio director de la policía, el general Oscar La Tertúa, se pronunció sobre este hecho. Que incluía vehículo blindado de seguridad y los acompañantes con armamentos que le podían dar protección. No obstante, esto también da un espacio para hacer las investigaciones de si se le brindó toda la capacidad para poderle brindar a ella sus recorridos y hacer toda la campaña que ella estaba solicitando. En este momento, cuatro grupos de inteligencia, tanto de la policía como de las fuerzas militares, hacen presencia en la zona y serán los encargados no solamente de ubicar alias Maljimbú, sino a otro delincuente, a quien se indican también participó en este atentado y es conocido con el alias de Barbas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.